Hola que tal mis amigos, una vez mas a mi compañero Cactus Jack y otro Let's Play de Club Tower 3 Playstation 2 Como siempre primero que nada las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, smart tv, móvil, video, consola o cualquier cachivache tecnologico De verdad muchísimas gracias, pues bueno, hoy venimos a regresar, primero hay que escaparnos de la bloca esta que siempre se me aparece Segundo tenemos que, ah genial, se me olvidó cargar agua bendita, espero que con el agua bendita que llevo puedo abrir el portal Sufriendo un poco porque en el Let's Play anterior, la verdad es que por la cuestión de la emulación, bueno aquí ya aparece, mira Aquí ya sin problema apareció el portal, y hace rato tuve que activarlo, si mal no recuerdan, la verdad es que fue algo tedioso Porque estuve buscando como loco la salida y resultaba que tenía que volver a activar el portal Pero debido a que por las cuestiones de emulación no se alcanzaba a ver, la verdad es que eso pues me dificulta un poquito la situación No mucho, pero si fue algo complicado Ahora Venimos a salvar a Albert y a su madre, que la verdad es una historia bastante triste Albert perdió los ojos, no se porque también los ojos no los tiene la mamá de Albert La verdad no entiendo, no comprendo a que se deba que no tenga los ojos Y traemos un rollito de cámara, que no me acuerdo para que es Ah, es que este vato tiene una cámara Espera, 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 ahora vamos a darle su rollito de cámara que quería, ¿no? Bien, ahí está ¿Este era Albert o la loca de su madre? Rayos, esto debe ser una fotografía de la escena del crimen cuando la mataron Esto debe ser, eh, no se, no se puede venir al sospechoso Me pregunto si la persona que tomó la fotografía no hubiera terminado tan bien como la víctima Ouch Hay otra fotografía Es una fotografía de una puerta abierta con un interruptor oculto ¿Qué parte es de la casa? Es una de las puertas de la casa A ver, fíjate bien Es un cuadro cercano, así unas escaleras Miento, 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 miento Las escaleras están aquí abajo Son estas Es este Hijos de Submiser Jamás se me hubiera ocurrido Y es el que abre Eh, abuelita, soy tu nieto de Batman, compadre Bien Me entra un no sé qué, compadre Un baño Está mugriento Bueno, Alisa, por Dios No esperas Que estuviera limpio Chiquita, por Dios Estamos hablando de 1980 No, 1800, 1900, algo así Digo Chiquita, va a estar sucio Va a estar puerco Obviamente que va a estar puerco La cosa aquí Va a estar bonito Nadie en ningún momento dijo Que un baño era limpio y bonito en ese tiempo Agua bendita La verdad es que eso me deja tranquilo A ver por aquí, agua bendita Ah, primera puerta Vemos que por acá Está cerrada del otro lado Por acá Ok, la canción Una escena No, la canción ¡Gracias! Ah, les quema los ojos ¡Gracias! ¡Gracias! Neta que este tipo No me, no me da O sea, no No me da miedo, me da coraje El hijo de su Pink Floyd, de verdad que Que me frustra el maldito Maldito desgraciado Te lo juro que No me da coraje ese tipo No me asusta, me da un coraje No sé, porque Yo soy mucho de que a la madre no se le toca No se le molesta A los mamacitos hay que respetarlas Entonces pues Así como que No sé, ver que atacó a Albert Y a su Y a su madre La verdad es que digo, que poca madre Ese es el chal de Dorothy Y como lo alcanzo Bien, aquí puede ser que nos sirva ya la caja de herramientas De Albert Que estaban en la casa Sí, acá adentro Ya no está Me, 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 me desgraciado Cállese Hijo de su Pink Floyd No sé, este tipo me da coraje Me da coraje Ven acá, ven acá No me pebes ¿Qué te crees? Muy hombrecito golpeando a una mujer Aquí Sabía que había algo que se me olvidaba Hay una llave La caja de herramientas Sí, forzosamente Déjame Maldito acosador Ponte de pie Cállate Maldito desgraciado Acosando a una pobre niña Ruden O Ruden O no sé qué Sea la valedora esta Rellenar Bien, vámonos de aquí Desgraciado Ahora ya me van a empezar a corretear todo el camino ¿Qué pecs? No la vi, no la vi, no la vi, no la vi Espérate, espérate La lavanda Lavanda, lavanda, lavanda Alisa Cállate Hijo de tu pinfloy Vamos, no pasa nada Alisa Relájate, relájate Bien Bien Esto es para cerrar Yo creo que hayan los ventiladores Sí, no voy a hacer el colmo que bajara También Desgraciado Desgraciado Saques Hijo de su pinfloy Ok Ok, vamos No da ruido Bien Oh, por Dios Alisa Tienes un no sé qué chiquita hermosa que haces que me Que me estrese Bien Me guardamos previniendo cualquier cosa La verdad es que no me quiero arriesgar Porque ese desgraciado Hijo de su pinfloy Se le entra la La locura al vato ese Y se pone como loco Y la neta es que me da un no sé qué cosa compadre Que no Otra vez Hijo de tu pinfloy Oh, que tu pinfloy Ponte de pie Cállese Te digo que No sé qué tiene este desgraciado Que no me asusta Me Me enoja su Su carácter Momento de usar la llave Genial Se supone que debería poderlo usar aquí Tranquila, tranquila Ah, sí Órale No, 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 no No entres en pánico Alisa Por Dios Tranquila Múvete Múvete Alisa Tranquila No, que no te toque Genial Ya que me mi Hija de su Claro que continuar Nada más que me entró la duda O sea, ¿hacia dónde me tenía que dirigir? ¿Hacia qué lado? ¿Hacia qué parte? Ok Ahora la pregunta es ¿Para qué carajos es la herramienta? ¡Otra vez! Creo que Como tal Lo inteligente no es No es estar buscando El enfrentamiento directo Con él Si no Más bien debo de Perdón si me quedo callado De verdad Una disculpa Una disculpa Pero es que Ando viendo Ando viendo la manera De poder escopar De este desgraciado Oh, genial Cortó camino por ahí Bien Ahora la pregunta es Tengo la herramienta ¡Ah! Ya entendí Espérame La herramienta Debe de atorar aquí Cuidado Cuidado Alisa A pintarle el agua Ponte de pie Chiquita Ponte de pie Ponte de pie No entres en pánico Por Dios Corre, corre Ándale chiquita No te asustes ¡No te asustes! ¡Ven, llévalo a ch... Oye, este tipo Está siendo un hijo De suma Fíjate Es que con Con Thor mexicano Tenía la manera De cómo esconderme Pero ya sé Dónde usar Como tal La llave Pero aquí No, miento Acá había un baño ¿Será que aquí Me puedo esconder? ¿Para eso Será el baño? Ven ¡Por Dios! Y te echo el agua Bendita ¡No! Ponte de pie Alisa Quédate ahí Hasta que deje de pegar En serio El baño Es para esconderme Ok Vamos a dejar Que se relaje Tantito Alisa Bien Se me olvidaba El baño Olvidaba el baño Compadre El baño El baño Oh Bendito trono Bendito trono Donde puedes Pensar Y olvidarte De todos tus problemas Durante un momento Y puedes sacar Esos tacos Del pastor Que se hicieron Daño Hace tres días Bien Bien Creo que ya puedo Estar tranquila ¡Otra vez! Ven ¡Hijo de tu! Es que es bien rápido No me deja ni siquiera Tranquila Tranquila Liza Bendito baño Me está salvando Me está salvando El trono Compadre El trono Es el trono Compadre Por Dios Que miedo Compadre Pero el bendito Trono Haciéndonos Un ayudote enorme Si Estarás muriendo Alisa Pero La verdad Es que Otra vez O sea Que de ley El tipo Me tiene que estar Correteando En esta parte Ok Este es el momento En el que Nosotros Aprovechamos El tiempo La velocidad Bien 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 Rápido 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 Me lleva Ponte de pie Alisa Bien 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 Métete 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 Alisa Hasta que puedo Descansar Hijo De tu No seas Cabro Tiene que haber Un lugar Para esconderme No seas Hijo De tu Pin Floyd Otro Guarda aquí Si guarda Guarda No importa Si nos mata Aparecemos aquí No hay pex No hay pex No hay pex Si me mata Aparezco aquí Si A farsas Digo Hay que ahorrar tiempo ¿No? Alcantarilla Segunda etapa Venga Como es castroso Este tipo Toques Toques Bien Tengo un poquito De tiempo ¿Qué hay aquí? Agua de lavanda No es mucho En realidad No es nada Señora Déjeme en paz Rayos Ni jodida Irá Hacia donde Tengo que ir Otra vez Oh Hijas de su No hombre Son unas desgraciadas Quítate 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 Malditas Mariposas Me pregunto Si lo puedo Volver a usar No Nomás Una vez Oh Tengo No, 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 no. Oh, ya, era por aquí. Calma, calma, Liza. Respira, respira, chiquita, respira, por favor, respira, chiquita. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. No seas... Ay, tengo que volver a subir. ¿Ahora qué? Es el cuerpo de un hombre. Debe haberse ahogado aquí. Pero está cubierto de lo que parecen marcas de quemadura. O sea que lo quemó el tipo este, ¿no? Y probablemente sea el espíritu del tipo que está por acá, ¿no? Esto se complica muchísimo, compadre. Muchísimo, muchísimo, ¿no? No te dejan ni siquiera una oportunidad, ¿eh? Otra vez. En serio, no puedo venir ni siquiera a guardar tranquilamente porque este hijo de supinflo iba a estar saliendo. Por Dios. Pues bueno. Mis queridos compadres, chiquitas, muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Espero que este Let's Play les haya gustado. Corto aquí porque tampoco nos quiero aburrir y quiero que el Let's Play se vuelva tan largo como tal. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Se los agradezco muchísimo. Like si te gustó. Un comentario aquí abajito. Cualquier cosita te lo agradeceré muchísimo. Compartirlo en tus redes sociales ayudaría un buen. Si no, no te preocupes. Muchísimas gracias por haberme regalado de tu velocísimo tiempo. Y nos veremos otra parte. Saludos a tu amigo y compadre Cactus Jack. Hasta el siguiente video.